¡Hola Pitufos! ¿Cómo estáis amiguitos? Mirad que os traigo hoy tres sorpresitas de pez. Pez son unos caramelitos que se ponen dentro de un dispensador. Pero es que estos son muy especiales porque son de Frozen, de la película. ¡Qué chulis! Tenemos aquí a Ana, a Olaf, a Elsa. Y bueno, antes de abrirlos quería saludar a un nuevo amiguito que tenemos en nuestro canal. Se llama Kendall Calderón, tiene tres añitos y nos ve desde Argentina. ¡Hola Kendall! ¿Cómo estás? ¡Guapísimo! ¡Un besito! Espero que disfrutes este vídeo. Y ahora vamos a empezar a abrir a uno de estos tres paquetitos. ¿Por cuál empezamos? A ver, a ver... ¡Por Olaf! ¡Sí! ¡Hola! Soy Olaf y me gustan los abrazos calentitos. ¡Claro que sí! Pero además, tengo otra sorpresa detrás. Fíjate, fíjate qué pasa. Mira, 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 mira. ¿Qué hay aquí detrás? Esto es una sorpresa, ¿verdad? Estaba escondido. Son unos zumitos nuevos, estos de Star Wars, con una sorpresita, como los huevos Kinder. ¿Has visto? De la película Star Wars. Hemos comprado tres zumitos diferentes. Y para el próximo vídeo vamos a descubrir qué sorpresas se esconden dentro. Hoy estamos con los pez de Frozen. Y estos ricos caramelitos. ¡Yummy, yummy! ¡Vamos a abrirlos! ¡Mirad qué chuli! ¡Hola! ¡Soy Olaf! ¿Qué tal estás, amiguito? ¡Qué bonito! Es que lo chulo de los pez es que además de ser dispensadores de caramelos, servían como juguetes. Desde hace muchos, muchos años que los hacen. Son muy divertidos. Mirad. Se abren por aquí y dispensan los caramelitos. Se ponen... Vamos a probarlos. A ver, ¿cuál queremos? A ver, el de color verde es de fresa. Mirad, esto es de fresita rica. Y el color rojo es... Ah, no, que es naranja. El color naranja es de naranja. Y el color amarillo es de limón. ¡Yam, yam, yam! Pues yo quiero probar el de fresa. Y ahora Olaf nos da caramelos. Fíjate, se sale. Y ahora saldrá otro. ¡Qué chuli, ¿verdad? Están riquísimos. Vamos a abrir a las hermanitas Elsa y Anna. ¿Qué te parece, Olaf? Bien, muy bien, ahora que estoy llenita de caramelos, podemos abrir a Anna y a Elsa. Pues sí, vamos allá. Y ahora veremos qué se esconde detrás de la princesa Anna. ¡Valá! Fijaros, es bella. De la Bella y la Bestia. De las princesas Disney. En el próximo vídeo descubriremos qué se esconde en nuestras sorpresitas. No olvides, amiguitos, suscribirte al canal y así no vas a perdértelo. Abrimos a Anna. Y aquí tenemos a Anna. La princesa Anna de Frozen. Además, mirad qué bonita, porque es que le han hecho igual el pelo con sus trencitas, su camisita de color morado y el cuerpo como si fuera su falda de color azul. Qué detallitos, ¿verdad? Vamos a limpiarle un poquito la cara. Mira, con el mechoncito y todo helado. Como en la película. Quizás es algo más rubita. En la película no es tan tan rubia. Es muy bonito, ¿verdad que sí? Hola, hola, amiguitos. ¿Han pasado a comer caramelos? Sí. Vamos allá. Esta vez los pondremos de... Limón. ¡Limón, ñam, ñam, ñam! ¡Limón, ñam, ñam! Y ya la tenemos lista con todos los caramelitos. ¡Cargado! Vamos a disparar un caramelo. ¡Qué rico! ¡Yam, ñam, 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 ñam! ¡Está riquísimo! ¡El limoncito, qué bueno! Vamos a abrir el de Elsa. Quédate aquí con Olaf. A ver, ¿qué habrá detrás del de Elsa? De momento tenemos el de Star Wars. El de la Bella y la Bestia. Y ahora... ¡Walá! ¡Es Rapunzel! ¡Mírala! Rapunzel con esta sorpresita. ¿Qué será? Vamos a ver a Elsa. ¡Vamos a ver a Elsa! Y aquí tenemos a la reina del hielo. ¡Hola, Elsa! ¡Qué chula! ¡Mirad qué detallito con la trenza del pelo! Está muy bien hecha. Es muy bonito, ¿verdad? Su vestidito azul. Sus pies. ¡Qué bonita! Y esta es Elsa, de Frozen, la hermanita mayor de Anna. Vamos a poner unos caramelitos de... ¡Naranja! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Qué ricos están! ¿Verdad que sí? Vamos a ver. ¡Y ya lo tenemos! Aquí tenemos a Elsa, cargada de caramelitos, Pez. ¿Nos das uno, Elsa? Pues claro, te voy a dar un amiguito. Y aquí tenemos el caramelo de naranja. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Qué rico! ¡Qué bonita! Me encanta esta, ¿eh? De Elsa. Además no ha servido para jugar. ¿Qué os han parecido estas sorpresitas? ¿Os han gustado? Tenemos aquí a Anna, Elsa y Olaf, que son muy chulos. Podemos jugar con ellos. ¡Sí! ¡Podemos jugar! ¡Sí puedes jugar con nosotros! ¡Yupi, yupi! Pues yo me voy a comer todos los caramelos. ¡Hala, Olaf! ¡Qué glotón! ¡Sí, eres mi glotón! ¡Mi glotón! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, la verdad es que son muy divertidos estos muñequitos de pez con dispensador de caramelos. Si te ha gustado el vídeo, Pitufo, dale un like y no olvides suscribirte, que así no te perderás el próximo, donde estos zumitos nos traen unas sorpresitas. Esto es muy nuevo y muy chulo. Un besito, Pitufo, adiós.